Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, una vez más estamos muy gustosos y muy orgullosos de tener a estos grandes invitados Y grandes luchadores, porque son los payasos Pura Santa, dos veces, doblemente ahora campeones en parejas extremas ¿Cómo se sienten? Esa gran lucha que dieron allá en el norte del país, porque fue en el norte, no recuerdo bien en dónde fue Tampico, ¿verdad? Sí, sí, sí Entrevista al chido Entrevítalo tú a él ¿Qué sientes de cagarle en una entrevista? Se siente bien chido Y más es con los Pura Santa A fuerza, papi, aquí no pasa nada, relájate, mira, como lo estás diciendo Somos doble campeones de Ciudad Madero y de Exlao, con la empresa Legend Mira, una vez más demostramos arriba de ese cuadrilátero y de esta gente que somos lo mejor Que somos los más locos, somos los más chingones, carnal ¿Cómo nos sentimos? Como cualquier otro día, ¿verdad papi? Es un día de campo, papá, para los Pura Santas Esto es un día de campo, a mí pónganme, pónganme parejas de calidad Nuestros pinches marranos, a mí, que me hagan sudar, a mí, que me esfuercen día a día Porque mira, hoy, seco papá Como si nada, papi Y pues ahora, este gran reto, ¿no? Primero, quieren un triangular con la pareja que también, ahí hubo un reto, saliste a, pues, aceptar, ¿no? Sí, escuché un pinche aguerdeo de señoritas y salí, dije, a ver, ¿quién se va a romper las medias hoy? Pero mira, los otros que, porque ganan una lucha, ya sienten que pueden ser estrellas Y los otros piden estrellas y salen los barbos, ¿a quiénes son? Verdaderos estrellas estos dos locos de aquí, que donde nos paremos la reventamos y la rompemos, hijo Sale, entonces, mira, me voy a encargar de venir otra vez a demostrarles quién manda Y de ahí, si quieren, ahora sí nos jugamos los campeonatos Pero primero, quiero ver que me demuestren que se la pueden ganar Pues amigos de Lucha Libre Entre Nosotros, ahí están las palabras de los payasos Pura Santa Pura Santa Junior y el hijo de Pura Santa No Muchas veces, al revés Hijo de Pura Santa y Pura Santa Junior Sí, te estás ganando un chingadazo Te estás ganando un chingadazo Y recuerden que todos quieren ser payasos ¡Guasa! ¡Gracias!